Vámonos con la información. Una investigación de mexicanos contra la corrupción y la impunidad asegura que en el desvío de los 246 millones de pesos en el sexenio de Duarte, allá en Chihuahua, hacía campañas priistas. Estuvieron involucrados tres policías del Estado de México. El exgobernador, Herubiel Ávila, aseguró no tener ningún tipo de nexos con estos elementos. Saliano González, Ernesto Fernández Mora y Maximiliano Benítez Montoya. Sus nombres se dieron a conocer en octubre de 2016, cuando fueron detenidos por intentar robar tres millones de pesos en una empresa que custodiaban en Jardines del Pedregal, en la delegación Coyoacán de la Ciudad de México. De acuerdo con una investigación de mexicanos contra la corrupción, hoy se les vincula con el desvío de 246 millones de pesos durante el gobierno de Duarte en Chihuahua, dinero que presuntamente fue canalizado a campañas electorales del PRI en cinco estados. Es el mismo desvío de fondos por el que fue detenido en diciembre de 2017 el exsecretario de Finanzas del PRI, Alejandro Gutiérrez, a quien un juez federal exoneró el 31 de agosto porque supuestamente no se acreditó su culpabilidad en el delito de peculado. Entre las empresas que fueron utilizadas para dicho desvío están el Cuerpo de Seguridad Auxiliar del Estado de México. Esta corporación, a la que pertenecían los guardias arrestados, fue creada cuando Enrique Peña Neto fungía como gobernador del Estado de México y desde entonces ha funcionado como empresa privada, dependiente de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana. Sus contratos se multiplicaron en el actual sexenio y suman miles de millones de pesos en decenas de dependencias federales, incluyendo prácticamente todas las secretarías de Estado. El dinero desviado fue a dar a campañas electorales por instrucciones del exgobernador PRI y de Alejandro Gutiérrez, integrante de la dirigencia nacional del PRI. Incluso, un testigo protegido aseguró que en diciembre de 2015, Alejandro Gutiérrez tenía un acuerdo con la Secretaría de Hacienda para que a través de los estados de Veracruz, Tamaulipas y Chihuahua, apoyaran con la operación electoral a nivel nacional del año 2016. De acuerdo con los testimonios presentados a la PGR, ese dinero se utilizó en campañas de otros estados como Puebla, Tamaulipas, Veracruz, Sinaloa y Durango. Meganoticias TVC, Ana Luisa Riz.